... Eso sí, damas de caballeros, El barco, aunque el agua se mueve en el radio, lo hace de manera uniforme, junto así que si estuviéramos a bordo, se estuviéramos a bordo. A medida que el agua se mueve en sol, se mueve en sol. Si estuviéramos a bordo, se mueve en sol. Lo que toma tiempo es colocar el barco en el resto, así. En realidad, lo que toma tiempo es colocar el resto en la chamber. El resto es un cambio.